1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Un, dos, tres Un pasito pa'lante el María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Un, dos, tres Un pasito pa'lante el María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Un, dos, tres 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 Un, dos, tres